¿Estás perdiendo terreno? ¿En dónde? Aquí están, aquí están, ahí están, ahí Usted tiene que registrarse Usted obtiene Prime Vidrio Ah, tira uno Están ahí todos, están ahí todos, están ahí todos Ese es acá con Prime Vidrio Ah, tira, tira, tira ¿Usted lo paga? Eh... Ah, bueno, ahorita no lo tengo pago Porque me dieron 3 meses gratis Pero... Aquí, 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 ayúdame, apoye, apoye No, 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 ahí salí como una loca Estaban las 3 manos Ay, llueven acá, suban, suban, suban Aguantea uno Pero ahí hay una... Tienes unos refuerzos en camino Ahí, 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 ahí Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno nomás Quedan dos Caigo, caigo Está marcado en tu mapa Y si tiene arma ahí, ¿Vos? Está cayendo... Está cayendo... Está cayendo... Está cayendo... Está cayendo de... Es la carga Y placas, y placas Ya viene una entrega de armamento 10-0 galos, man Espero bailar Necesito munición de calibre en medio Necesito munición de calibre en medio Ahí mande un ataque al man Abatido... Fuerte en cargo UAB hostil en este sector Hay movimiento Hay un tiro de munición, queda Me quedé sin balas Abatido En el tema, lluvia Enemigo destruido Uy, que bien Llego a la zona, llego a la zona Está bien Marica, el man se... El man se... ¿Es un mono? Porque si a mí no me dieron la baja No, no A mí me la dieron Pero... Pero se fue el hijo de puta El man se está reviviendo Y se fue, más bien ¿Cogieron armas? Sí No No Ya cogí las armas Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Me están viendo de arriba De arriba Vámonos Sí No, no, de arriba, no, de arriba El movimiento El amarillo, el amarillo Gracias Puta, mi micrófono no lo escucho Aquí está, aquí está Allá Sí Vamos a ir, tío Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos En el agua Acompáñeme uno, acompáñenmelo por derecha Hay uno con... Hay uno con... Escudo, 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 escudo Acá adentro hay unos con escudo Oh, que salve. Ahí viene el man. Escúchese por dejar el agua. Muchachos, muchachos, aquí hay uno correo. Ahí está. Este hijo de puta en el agua. Ayúdenme acá, ayúdenme acá, ayúdenme acá, manden un momento, manden un momento, manden un momento. Juan. Señor. Juan. ¿Dónde están los manes? Me pegáme los de A. Ya, me pegáme, me pegáme, me pegáme, me pegáme auxilio, me van a quebrar. Sal acá. Qué lindo. Vámonos por izquierda, 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 vámonos por izquierda. Agua, 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 sí, agua por izquierda. Man va a caer por al lado de nosotros, entonces háganle tranquilos, háganle tranquilos. Ah, no, ya, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Acabé de conseguir un ataque. Me subo por este lado. Avanza hasta la zona segura. Marica. Ah, no. Había un hijo de puta con, con... Va a irme aquí a la casolinera. Con escudo y no tenía yo preciso ni un hijo de puta. Placa de munición. Ah, no, yo tengo cada placa de munición. Yo no tengo, no tengo ni placa de munición ni nada. Al fondo hay un man allá. Viene gente. Listo. Ya los quité. Hay otro, hay otro. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Hay otra caja azul acá por si alguien perdió las armas. Yo, 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 yo. Me la mata bien, ¿sabes? Que hasta el ojo que hay, hay uno. Nos gana posición por... Está arriba, está arriba, está arriba en el techo. Ahí está. Uy, madre... Ay, 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 ay. Me mató, bate a uno pero me mató el otro huevón ahí. Ah, estaba arriba el hijo de puta. Yo dije que estaba arriba por si... No, 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 el otro, el otro, el otro, el otro. Usted estaba disparando al otro sino que había uno que yo maté y el otro era amigo también estaba arriba. Pero arriba casi de nosotros. Bueno, bueno, buen ataque, buen ataque, buen ataque ese. Juan... Es, algún proceso, queda. Yo estoy dentro con Juan. Me quedé sin placas, creo. Acá hay un teleco templado. ¿Eso es mío? Ah, bueno, mentira. Roto uno, roto uno con el... Ay, hijo de puta, me ganó porque no tenía placas. Yo, ahí están. Oiga, ¿puedan equivocado que los manes estaban debajo del ataque de Quetzal? Marita. ¿Qué tal? Quetzal aquí no tengo, conmigo, conmigo, conmigo. Eso. Eso. Bueno, bueno. Voy a caer por mis armas, sí, voy a caer por mis armas, Quetzal, voy a caer por... Abatí uno, abatí uno, abatí uno. Ay, marica, tírense que ahí se abatí uno, marica. Pensé que se habían tirado conmigo. Ah, cagada. No te preocupes de alembrar cual. Está metido. Qué una, cómo está metido en el resumen. No, 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 no. ¡Miré, César! ¡Miré, César, reír! No, mentira. Corra, 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 César a la izquierda. César, buena. Bien, 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 compadre, bien, Juan. Estoy en el agua Y estoy en el agua Siga, siga tranquilo, siga por el agua Siga por el, por arribita eso No veo gente ahí, pero No veo, ah ya lo vi Hay un franco que no se ve, marica Hay un franco que no se ve Dio, donde cae yo, Dio Acá, 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 en, acá Verde, soy verde Hay dos de hecho acá Hágale, hágale Es que me, me cogió un hijo de puta franco Acá, mire, allá Y es re malo el marico Voy para allá Vamos para donde que está, Loli, compadre Juan, eh, donde que está No veo gente por acá Allá, en dos hay gente Me subo por la escalera ¿Qué pasó? Chingaron a Juan No me cascaron más mal ¿Me metemos acá abajo o qué? Ah, perro Por ese lado, por ese lado Yo, 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 yo Vengase tranquilo, vengase, vengase No, 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 el man está atrás El man, donde me mueva, me tumba Allá acostado lo puede hacer No te veas a morir así nada más No es que no lo veo ¿Dónde está el man? Está más allá en el edificio Míralo, allá Ahí en dos, y a la izquierda hay otro Tiremoslos por el piso Por el piso, por el piso, por el piso Por el piso, por el piso, por acá Sí, 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 hágale Chaité todo No, compadre, es que aquí ya nos mataban No, compadre, es que aquí ya nos mataban Encontramos cajas enemigas No, 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 lo bote, lo bote No tengo, ¿qué? Tengo un ataque, marica, ¿dónde lo mando? Te quiero mandar a los que no sean de puta mandar No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Guárdelo, guárdalo para rotar Acá Esperemos que estamos en zona Esperemos que estamos en zona ¿Es que nos diremos para dónde? Ahí sí UAB hostil, arriba Si tengo harta, Lucas ¿Será que hoy compro munición? Yo no tengo No, al menos que haya un humo No, a él Ah, yo tengo un humo, yo tengo un humo La tienda, ¿dónde está? Acá Esperemos que estación de suministros por añadido Estación de suministros Ah, sí, 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 se puede, sí, se puede a esa arma Allá Allá Allá, allá, allá Compró ese laser No, las armas no alcanzo. No, hubiéramos ahorrado. Hubiéramos ahorrado entre todos. Ya que, paí, la va a comprarme un arma. Listo, compré un nuevo avión. ¡Ay, marica, gonorrea, hijueputa! Me asusté, me asusté, me asusté. ¡Maldiosito, me asusté! ¡Ay! Copadito. Voy a botar la munición. Estoy baila, repaila. ¿La va a botar? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde la botó, copadito? Acá. No, la voy a botar acá. Aquí hay gente, pone aquí, aquí hay gente, copadito. Acá, mire. Trúca meternos ahí, trúca meternos ahí, de una. Acá están, acá están. Subamos, subamos, subemos. Están en arriba. Yo creo que sí, pues mando un ataque, mando un ataque. Hubamos y yo mando un ataque. Ok, ok, ok. Máñales ataque. Háganlo ustedes, háganlo ustedes. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí bate otro. Llegale, 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 llegale Cura, cura, cura Ahí lo tengo Ahí cae un montón de cosas, marija Ya va a ver Bueno, les va a subir, ojalá Arriba hay uno Arriba hay uno Es que aquí se llevó todo lo bueno Venga, venga para acá Voy, voy, voy subiendo La puta máscara me la gasté toda Ojalá Salto a la derecha Ahí tiró, man Saca, saca Aquí estoy la guía, opa Opa, a ti le falta mucho con los Raifu de puta Acá, acá, acá Me reanimo Tengo bien, bien, bien Tengo un levanto, tengo un levanto Ya lo vi, esa ya El área es peligrosa El área es peligrosa ¿Cuántos son? Le quité placa, le quité placa Let's go ¿Todo cinco estamos completos o lo queda ahí? No, 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 no estamos completos No, no estamos completos Falta Juan El área es peligrosa ¿Ese fue un paro? ¿Ese es el paro? ¿Ese es el paro? ¿Ese es el paro? ¿Ese es el paro? Ese es el paro Eeeh, bien, perritos Ya, ni No sé en qué momento bajamos tanta gente, marica No sé, toda la menor idea Si Acabé con dos equipos arriba Del Trono si estará colocando dos equipos que no resista a manco pro no 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 pues están los manes ahí solos la vi perdida en un momento